moto taxi invade carril izquierdo para girar a la izquierda y choca con moto lineal tener en cuenta que la moto taxi tiene punto ciego vamos con el vídeo el motociclista va por su carril derecho se abre un poco a la izquierda por la camioneta estacionada regresa a su lugar y aparece una moto taxi invadiendo el carril izquierdo al menos que sea de un solo sentido va a girar a la izquierda y choca con la moto lineal perdiendo el control de la motocicleta la moto taxi en sí tiene punto ciego y a la vez invadió el carril izquierdo o al menos que sea de un solo sentido entonces tienes que verificar antes de entrar en un cruce de doble sentido mirar primero a la izquierda si viene un vehículo y luego a la derecha y la moto lineal estar atento por ejemplo tocar claxon para que se dé cuenta el mototaxista y te permita pasar o ver al chofer que te vea para que te permita avanzar o reducir la velocidad para que la moto taxi ingrese y así evitar estos accidentes una vez analizado puedes escribir en la caja de comentarios quién fue el imprudente ahora si te dejo el vídeo a velocidad real eso sería todos amigos espero que le haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto